Desafío de Vox aterriza en Fortnite, una pista de obstáculos que deberán pasar en el menor tiempo posible y así podrán participar por una bolsa de premios de 20 millones de pesos. En VOLK les contamos el paso a paso. Paso número 1. Inscríbanse en ballgames.com. Si ya están registrados, inician sesión. Al activar su cuenta, regístrense en el torneo Desafío de Vox. Paso número 2. Dentro de Fortnite, diríjanse al modo creativo e ingresen el código de la isla. Paso número 3. Jueguen y saquen su mejor tiempo y así podrán enviar sus resultados. Únanse a nuestro Discord e ingresen al canal Desafío de Vox. Allí coloquen su usuario con el que se registraron en Ballgames para que se habilite el canal de resultados. Cuando jueguen deben grabar su partida en su totalidad adicional del tiempo final de la prueba y subirla a YouTube como un video público. En el canal de resultados de Discord deben enviar lo siguiente, el tiempo registrado y el link del video como prueba. Si no hay video, no se tomará en cuenta el resultado. Recuerden que pueden jugar todas las veces que quieran y enviar los resultados que vean necesarios durante el tiempo de la actividad. Los invitamos a ser parte de esta gran experiencia en Desafío de Vox. No olviden participar. Yo soy Maffey Gigi y en Ballg la diversión apenas comienza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!